Nosotros, Richard González Peredo, quien es candidato a concejal por UCS. ¿Cómo estás, Richard? Buenos días. Preséntese a Santa Cruz. Buenos días, Nicole. La verdad, muy agradecido de estar aquí. Mi nombre es Richard González Peredo, soy abogado con una maestría de Administración de Empresa y la verdad que muy dispuesto para aportar a mi ciudad. Richard, ¿por qué la decisión de acompañar o ser parte de esta elección 2021? Porque considero que Johnny Fernández tiene un equipo renovado, es un equipo transparente, nos mostramos tal cual somos, no escondemos nada, no plagiamos spot, no transgredimos derechos de propiedad intelectual, no estamos escondiendo absolutamente nada. Creo que eso es Johnny Fernández, eso es la UCS y por eso me he animado a participar en estas elecciones con el fin único de aportar a mi ciudad, Nicole. ¿Cuáles son aquellas propuestas que tiene UCS para Santa Cruz y que usted está apoyando? Bueno, tenemos la verdad muchas propuestas, entre ellas podremos nombrar el bono de alimentación, que va a ser un bono, inmediatamente se va a disponer de 350 bolivianos para todos los alumnos. Asimismo, en temas económicos, el parque industrial para los pequeños y medianos empresarios. Tenemos proyectos también ambiciosos como ser el tren urbano, que creo que en algún momento intentaron nuestros adversarios atacarnos, pero en definitiva creo que todos se están sumando a una iniciativa de progreso, a una iniciativa que merece nuestra ciudad. Ese es un proyecto muy ambicioso, el del tren urbano y que sin duda ha llamado muchísimo la atención al ciudadano. ¿En cinco años se hará realidad este proyecto? Claro que sí, creo que Santa Cruz merece un transporte de ese tipo. Tenemos un PIB de 11 mil millones de dólares, La Paz tiene un teleférico que es un ejemplo a nivel latinoamericano, asimismo Cochabamba está terminando también su tren urbano. ¿Por qué no Santa Cruz? ¿Por qué no nos podemos permitir también tener un mejor transporte masivo, acorde justamente y que responda al crecimiento que tiene nuestra ciudad? Creo que nos los merecemos, tenemos que seguir pensando, soñando, como lo hicieron nuestros abuelos en un inicio, cuando esta ciudad no tenía ni loseta. Hace 55 años se colocó la primera loseta en Santa Cruz, y eran porque eran personas visionarias, pensaban en el futuro. Lo mismo está haciendo la UCS y por eso es que tiene un equipo renovado en lo técnico y en lo político que quiere aportar a la ciudad. UCS también piensa revitalizar el centro de la ciudad. ¿Esto de qué manera? Básicamente es retirar aquellas losetas que ya cumplieron un ciclo. Creo que el centro de la ciudad ha sido muy golpeado en estos últimos años, inclusive con la implementación de ese BRT, que técnicamente no debió estar en esa zona. Todo esto ha provocado un colapso económico en el centro de la ciudad. Tenemos que revitalizar, tenemos que invertir en el centro, porque es la génesis de la ciudad, es donde iniciamos, y hay que embellecerla. Inclusive tenemos un proyecto también de los cables subterráneos, para obviamente descontaminar visualmente la ciudad, y eso va a permitir acceder también a un mayor turismo, porque es nuestra principal cara, el centro de la ciudad, y hay que trabajar en ello. Richard, si llegara a ser concejal, ¿cómo piensa o de qué manera podría ayudar a las microempresas afectadas ahora por la pandemia? Es muy importante ver el tema de los emprendedores, tenemos que promover normativas municipales que permitan justamente aliviar la carga tributaria, permitir que las licencias de funcionamiento fluyan de manera transparente, pero lo más importante es realizar la transformación digital. Creo que ese es uno de los pilares de la gestión de la UCS, de Johnny Fernández Alcalde, implementar todo lo que viene a ser el trabajo con los equipos móviles, con las tablets, para que la ciudadanía pueda tener un acceso rápido, pronto, oportuno, a todos los servicios públicos. Bueno, y la gente dice, ¿no? Ahora están en campaña, ahora lo vemos en las calles, pero si llegara a ser concejal, lo vamos a ver también a Richard en las calles, en los barrios también, compartiendo, viendo las necesidades del pueblo. ¿Cómo piensa manejarse usted como concejal? Claro que sí, yo la verdad que ocho años que vengo aportando a las instituciones, he pasado por asesorías en varios colegios de profesionales en salud, actualmente soy gerente general del Colegio de Abogados de Santa Cruz, y creo que he venido trabajando y teniendo una cercanía con los vecinos, que eso es Johnny Fernández, hay una empatía, él conoce realmente las necesidades, frente a otras candidaturas que son muy oscuras, no sabemos qué está pasando detrás, niegan a sus jefes políticos, o sea, realmente yo creo que hay candidaturas que se están construyendo en base a una supuesta ética y a una moral, pero al final vemos que es totalmente lo contrario, frente a un Johnny Fernández que sí nos mostramos, somos transparentes y estamos frente a los vecinos. El equipo está renovado, es un equipo joven, hoy nos presentó Richard también, algunos proyectos que tiene como concejal, le agradecemos por venir, ¿algo más que le quiera decir a Santa Cruz? No, agradecerle a todos los vecinos el cariño, estamos seguros de que este 7 de marzo vamos a conseguir una victoria, y lo vamos a hacer con mucha humildad, y vamos a trabajar por todos los barrios y los distritos que nos necesitan. Gracias Richard por acompañarnos.